Fue presentado ante los medios el equipo de ciclismo EPM UNE que disputará la temporada 2011. Con una nómina de lujo y unas muy buenas incorporaciones, el equipo que dirige Raúl Mesa espera apuntarle como escuadra continental a las principales carreras del país y algunas del exterior. Junto al Museo de la Bicicleta fue presentado el equipo de ciclismo EPM UNE para la temporada 2011. Los corredores del presente y el pasado llegaron para ver sus bicicletas exhibidas en las que realizaron grandes gestas. Creo que es lo más sensato guardar la bicicleta de no solamente el primer título, sino de varios títulos mundiales como el récord de la hora, los 4000 metros de persecución individual en Barres, Italia, los Juegos Panamericanos en UNIPEC, los Juegos Panamericanos en Cali. Luego de admirar estas reliquias, los asistentes a la presentación del equipo EPM UNE conocieron y escucharon uno a uno los integrantes y sus expectativas. Vengo de una familia de ciclistas, he sido campeón Panamericano. La experiencia en Europa es una de las características más importantes de este grupo. Después de seis años de correr en Europa, esperamos de hacer una grande temporada aquí en Colombia. Esa es la idea, aplicar todos los conocimientos y la experiencia adquirida en Europa. El patrocinador demuestra cada año la confianza que le genera este equipo. Es un voto de confianza de un deporte que ha sido insignia de Colombia. Llevamos ya esta vez 13 años consecutivos apoyando. Y las competencias internacionales llegarán para el EPM UNE con más frecuencia. Nosotros estamos buscando participaciones internacionales y la primera va a ser a partir del mes de febrero, o sea, del 20 al 27 de febrero, la vuelta a la independencia de República Dominicana. EPM UNE, un equipo con todos los componentes para figurar en el 2011.